Muy bien, pues gracias por su respuesta, señor consejero, por su compromiso renovado en esta tarea. Dice que no han recibido denuncias. Nosotros sí hemos recibido denuncias permanentes de determinados alumnos que por miedo me imagino que no habrán utilizado otras vías y a las que con perdón expresamente nos han dicho que les está dando bastante asco tener que ir a estos centros donde permanentemente se encuentran estos carteles. Simplemente le animo a que continúe por su labor, que corrija esta situación, que hable con el rector, que llegue a un acuerdo, que resuelva la situación y que en definitiva libere también a la UPV de esta situación que padecemos todos.